Está bien resoplar gruñidos y denuestos contra el calor y las temperaturas groseras de por estas fechas. Faltaba más. Sobre todo aquellos que queremos mostrar ante los demás que el calor afecta a nuestra habitual frialdad de temperamento. Pues la estampa de estoicos, de muy duros, el caminar rígidos, muy derechitos, sintiéndonos peripatéticos, impresiona a las mujeres mucho, y lo sabemos. Nos aguantamos decir que el calor nos gusta porque en el fondo la fiesta la llevamos por dentro, ya que como dice la ley de la termodinámica, un cuerpo caliente transmite la propiedad de serlo a otros cuerpos que se hallan en sus inmediaciones. El calor pues, aunque no lo vemos, nos canibaliza a todos, y nos hace hacer como los delfines hacen, comunicarnos entre nosotros, hasta en las noches negras y calientes como la pez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!